¿Qué pasa con la perspectiva y el mercado laboral post-pandemia? Bueno, vamos a hablar de la perspectiva y del mercado laboral post-pandemia. Ha sufrido la Argentina, como varios países del mundo, la situación pandémica y con un déficit laboral realmente fuerte y grande. Bueno, se han empezado a hacer estudios para la situación post-pandémica y se han empezado a tener resultados respecto, bueno, a lo que arrojan los datos posteriores y los estudios para saber cómo estamos y cómo se mide. Para hablar de este tema, vamos a hacer con Alejandro Pegoraro, que es el director de la consultora Politicón de Chaco, que nos acompaña como habitualmente lo hace. Ale, ¿cómo te va? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, Seguiel, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Bueno, un interesante informe y trabajo que han hecho por departamentos, muy detallado, Alejandro, y con una mirada con expectativa. Digo, si uno lo hace con una visión también en lo que pasó en la pandemia. ¿Sobre qué aspectos estuvieron trabajando? Bueno, a partir de una serie de datos que puso a disposición el Ministerio de Desarrollo Productivo, a partir de un muy buen trabajo, hay que reconocerlo, del Centro de Estudios Productivos de la Nación, lo que nos permite observar es, más allá del dato puntual que todos los meses conocemos a partir del Ministerio de Trabajo, respecto a la evolución del empleo formal registrado en el sector privado, en las provincias, nos permite adentrarnos un poquito más a nivel territorial y empezar a ver cómo está evolucionando este aspecto en los departamentos o en los municipios, dependiendo cada caso, para evaluar si de alguna manera todos los departamentos, independientemente de su tamaño, su magnitud, están atravesando un proceso medianamente similar de creación de empleo, o si más bien está concentrado, quizás en las grandes capitales, por ejemplo. Entonces, en pos justamente de tener una mirada todavía un poco más federal hacia dentro del país, era muy importante entender o conocer, por en primer lugar, qué pasa hacia dentro de las provincias. Para tener una idea, un resumen de los datos, este es un trabajo que todavía está en proceso, pero bueno, tenemos los datos preliminares, sobre un total de 504 departamentos que se evaluaron a nivel país, que deja fuera muy poquitos, son menos de 10 los que quedaron excluidos por falta de datos, el 75%, es decir, un poquito más de 350 departamentos, han tenido un incremento del empleo privado formal en abril, que es el último dato disponible, en relación con febrero del 2020, que es el mes inmediatamente anterior al estallido de la pandemia y todas sus restricciones y consecuencias que tuvimos a partir de eso, lo que, en primer lugar, marca que la gran mayoría de los departamentos o municipios, dependiendo cada provincia como se organice, está teniendo un proceso favorable de creación de empleo. En primer lugar, recuperando lo perdido, y en segundo lugar, todavía incrementando respecto a los niveles mostrados en febrero del 2020. Y dentro de este universo de los departamentos que han mostrado incremento, hay una particularidad que cuando uno observa la variación relativa, es decir, porcentual de abril 2022 contra febrero del 2020, la gran mayoría, o por lo menos en el tope de los primeros 50 departamentos que mostraron los mayores incrementos del empleo, son todos, o mejor dicho, casi todos, del norte argentino. Ahí protagonizan, por ejemplo, Catamarca, protagonizan La Rioja, protagonizan Formosa, y si bien hay que partir de un dato, o mejor dicho, un detalle previo, que es que los departamentos más chiquitos, naturalmente, tienden a tener saltos porcentuales altos, porque no es lo mismo que en un mercado laboral, en un departamento donde haya 100 empleados, haya dos empleos nuevos, porcentualmente hablando, impacta mucho más que en aquel que tiene mil y tiene dos empleos nuevos. Partiendo de esa base, hay muchos departamentos chicos, municipios chicos del norte argentino, que han mostrado incrementos muy significativos, como por ejemplo, el departamento de Matacos, en Formosa, que crece el 80% respecto a la prepandemia, que significa más o menos 300 puestos de trabajo nuevos, San Pedro en Misiones, General de la Madrid de la Rioja, Mitre en Santiago del Estero, todos creciendo en niveles por encima del 50%, con creación de empleo que ronda entre los 100, 200 o 300 puestos de trabajo, dependiendo del tamaño de cada mercado laboral. Los que todavía no logran crecer son, por lo general, los departamentos ubicados más bien en el centro y en el sur de la Argentina, y esto también muestra un escenario que ya lo habíamos registrado cuando observamos el resultado por provincia, en donde el norte viene encabezando los crecimientos de empleo, y esto se debe particularmente a tres factores fundamentales. En primer lugar, cuáles son los sectores que en el norte impulsan el empleo, y sobre todo en el NOA, y particularmente hablando en Catamarca, en La Rioja y un poco menos en Salta, la actividad minera, por ejemplo, viene siendo uno de los principales caballitos de batalla de creación del empleo, que se le suma también el sector de la construcción, que por ejemplo lidera también provincias como Formosa, como Chaco mismo, que están teniendo un incremento de la actividad muy fuerte y por ende crean empleo. Otras provincias que dependen quizás, o tienen una estructura laboral mucho más dependiente del comercio, o que empujan más bien servicios, están un poquito más relegadas, o con un nivel de crecimiento un poco más lento, y por eso es que se ubican en el tope más bajo de este listado de 504 departamentos. Así que el otro factor fundamental, por supuesto, tiene que ver con los procesos de recuperación de la inversión pública, que naturalmente en el norte, también lo veníamos observando en los últimos tiempos, viene siendo un poco más fuerte a partir de mayor asistencia nacional, y eso también, por supuesto, colabora que algunos sectores, como la construcción, justamente que hablábamos antes, tenga un fuerte impulso en el empleo. Rosario ha tenido un alta realmente importante, pero Cava, en contrapartida, ha estado también en las que peor han medido, ¿no? Sí, exactamente. Justamente, un poco agarrando lo que decíamos antes, cuando uno observa las variaciones relativas, es decir, consensuales, hay algunos departamentos o municipios que quizás no tienen un incremento porcentual muy fuerte, pero como tienen un gran mercado laboral en cantidad de puestos de trabajo, crecen mucho los puestos de trabajo creados, pero es menor el porcentaje de crecimiento. El caso, por ejemplo, que vos mencionás, que es Rosario. Justamente, de estos 504 departamentos a nivel nacional, Rosario es la que creó más puestos de trabajo medidos justamente como personas incorporadas al mercado laboral. Son cerca de 8.500 empleos los que se crearon en Rosario, o mejor dicho, los que 8.500 empleos más hay ahora en abril, respecto a febrero del 2020, pero la variación relativa es un poco menor, es del 4%, obviamente muy lejos de otros resultados de provincias o departamentos que mencionábamos antes, pero en valores absolutos es el que más creó. La ciudad de Torno a Buenos Aires, como bien vos lo decías, todavía siente el impacto muy fuerte de los peores golpes de la pandemia, particularmente vinculado al sector de los servicios, y por eso todavía muestra un retroceso bastante importante, son un poquito menos de 20.000 puestos de trabajo, de menos los que tenemos hoy respecto a los que había en febrero del 2020, y después podemos ver justamente en este tipo de comparación, podemos ver cómo se desempeñan las capitales, los departamentos capitales de cada provincia, por ejemplo, el departamento capital de Córdoba, se ubica en valores absolutos como el tercero en el país que más creció, y primera capital, que son cerca de 4.200 puestos de trabajo creados, en la capital de Santa Fe, por ejemplo, si bien se ubica por debajo de Rosario, pero también está en el tope nacional, también con 4.000 empleos creados, San Fernando en el Chaco, que en verdad es el departamento de San Fernando, que tiene resistencia justamente incorporado, que creó cerca de 3.300 puestos de trabajo, la capital de Misiones, que se ubica también en el top 10 nacional, con 3.000 puestos de trabajo creados, y después tenemos, por ejemplo, el caso de Formosa, que es la que porcentualmente, es la capital que más crece porcentualmente, que es cerca del 10% de crecimiento, pero como obviamente es un municipio que tiene menor cantidad de personas, en términos poblacionales y también en mercado de trabajo, la variación del empleo es menor que estos otros que detallamos, que termina siendo más o menos cerca de 2.100 personas, o 2.100 puestos de trabajo, mejor dicho, que se crearon en este periodo justamente de la prepandemia al día de hoy. Estaba pensando, Ale, mientras hablabas, y la asunción ya no más en minutos de Sergio Massa como Ministro de Economía, afianzar este dilema que se ha planteado respecto a planes sociales, convertirlos en trabajo genuino, trabajos y leyes que tengan una perspectiva a largo plazo en la Argentina, es necesario tener consolidado el sector fabril, laboral, industrial, de producción en todas las provincias de la República Argentina. Por eso también abrimos una puerta, una esperanza, respecto a que el gobierno tome nota de esto y que cree puestos genuinos de trabajo para que estos números que estamos hablando ahora se intensifiquen en una próxima medición. es realmente urgente y necesario, ¿no? Es una de las columnas vertebrales del funcionamiento de la economía de los países, ¿no? Sí, exactamente. Y en este marco hay que destacar una cuestión concreta, que justamente el hecho de que las provincias del norte, o que mejor dicho, los departamentos y municipios del norte, sean los que muestran los mayores incrementos porcentuales, también tiene detrás, más allá de actividades concretas que impulsan el empleo, también tiene detrás una medida de fondo. Recordaremos que en una de las primeras reuniones del Consejo Regional del Norte Grande, los 10 gobernadores, se logró que el presidente decrete la reducción de aportes patronales para los nuevos empleos que se creerían en el norte argentino particularmente. Esto, por supuesto, fue una medida que colaboró de manera muy importante en la creación del empleo, porque, por supuesto, que las empresas, los empleadores, tenían mayores incentivos desde el punto de vista de los costos laborales para poder contratar nuevo personal, que obviamente lo demandaba el crecimiento de la actividad, por supuesto, y que termina repercutiendo en estos resultados positivos. Otras regiones del país que no tienen quizás esa herramienta, por supuesto que todavía siguen con el problema del alto costo laboral y que eso termina siendo un desincentivo a la contratación. Entonces, tomando una medida concreta, como fue justamente la reducción de aportes patronales, uno puede pensar que todavía hay una batería de otras medidas que pueden tomarse que colaboren con la creación del empleo para que, de alguna manera, todo aquel que todavía no logre insertarse en el mercado laboral formal registrado pueda hacerlo y, obviamente, que el desafío paralelo, la lucha paralela, es la cuestión de los salarios, ¿no? Estamos hablando de un país que tiene crecimientos del empleo muy importantes y la verdad que hay que destacarlo que en los últimos años, sobre todo, el empleo tuvo un crecimiento bastante considerable, pero, sin embargo, estamos en el fenómeno de gente que consigue trabajo y sigue siendo pobre. Entonces, ese es otro planteo en paralelo, desafío en paralelo que va a tener el nuevo ministro, pero también, como bien decías y mencionábamos antes, dar incentivos a la contratación de personal a través de, por ejemplo, la reducción de aportes, pero también a partir de la conversión, justamente que vos mencionabas, de planes sociales a puestos de trabajo va a ser fundamental para poder incorporar más y más gente al sistema y, de esa manera, empezar también a reducir las brechas en el mercado laboral y que posibilite a la gente, por supuesto, tener una herramienta indispensable para el desarrollo humano que termine haciendo el trabajo, ¿no? Lo hablamos siempre en esta señal y tiene que ver con el federalismo. Vos lo has mencionado en alguna oportunidad en este tramo de la charla. Con medidas concretas se puede hacer, ¿no? Cuando el presidente anunció, porque es una decisión política, ¿no? De llevar a cabo estas medidas que el gobierno tomó en el norte, por ejemplo, y que repercutió en forma inmediata en trabajo. Por eso decimos siempre, desde el interior profundo de la Argentina, donde te toca estar Ale, donde estamos nosotros, que se puede, ¿no? Con políticas concretas, hacerlo a lo largo y a lo ancho de la Argentina, va a haber un cambio y muy rápido, ¿no? En la economía de nuestro país. Agradecerte, como siempre, el tiempo y la posibilidad de comunicarnos. Muchas gracias a ustedes a su disposición. Buena semana. Buena semana.